Es angustiosa la impotencia que se siente Desesperante es la impotencia que se siente Haciendo hasta lo imposible para nuestro amor salvar Mas cuando eres quien apaga el fuego Y le quitas los leños porque te quieres marchar Y me he quedado sin ti Viéndote ir impotente Con el poder de vencerte Y resignado a perderte Me escribiste con blanco en hojas blancas Y ahora que no hay respuesta a la pregunta que amarga ¿Por qué tenías que ser tú? ¿Por qué quien me causara este dolor? ¿Por qué me pusiste a las de cera? ¿Me impulsaste a lo más alto y justo frente al sol? ¿Por qué tenías que ser tú? Si yo confiaba en que nunca me harías mal Y ahora me dejas como las flores enfrentando tu tormenta A la voluntad de Dios Y me he quedado sin ti William Botica ¿Por qué tenías que ser tú? ¿Por qué tenías que ser tú? ¿Por qué? 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 Porque tenías que ser tú si yo confiaba en que nunca me harías mal Y ahora me dejas como las flores enfrentando tu tormenta a la voluntad de Dios Y me he quedado sin ti Sin ti ¿Por qué tenías que ser tú? ¿Por qué tenías que ser tú? ¿Por qué tenías que ser tú? ¿Por qué tenías que ser tú?